Ponga a chigarme Tan fuerte que en el medio te va ganando Por castigarme tan fuerte La vida me va quitando De, 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 de aborrecerte No quiero esta vez que voy tomando Mi cuchillo le clavé Porque me engañó con otro Mi cuchillo le clavé Cuando muerta ella estaba De pronto yo recordé Que me gustará a mí en la caña Mi cuchillo le clavé Mi cuchillo le clavé